Amables televidentes, bienvenidos, arrancó el tele matutino 11, buenos días a todos, buenos días Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días, buenos días República Dominicana, señores bienvenidos al programa, estamos a mitad de semana, ya es miércoles 28 de agosto y como siempre la invitación para que estén con nosotros en esta mañana y que disfruten del contenido del programa. Bueno señores, el Dorian venía ya con una trayectoria inclinándose hacia el norte y definitivamente en el último boletín del NOA, es decir, de los Estados Unidos, aparece con una clara trayectoria el ojo del huracán muy al norte, bastante alejado de la isla hispaniola. Es decir, vamos a tener mucha lluvia, especialmente en el norte porque ya ellos dan alerta de tormenta tropical desde la isla Saona hasta Samaná y de Samaná hasta Puerto Plata, vigilancia de tormenta tropical, es decir, ya ellos descartan la posibilidad de un huracán, el fenómeno no ha llegado todavía a Puerto Rico, está atravesando las Islas Vírgenes pero no ha causado graves destrozos hasta ahora por las informaciones que se tienen, inundaciones para hasta ahora no hay pérdidas de vida. Bueno, hay alerta amarilla y alerta verde para unas 10 provincias de la República Dominicana. Vamos a rogar a Dios que realmente las lluvias nos toquen y que eso nos permita pues el llenado de las presas que tanto necesita este país en momentos en que estamos casi a niveles críticos del almacenamiento de agua y ya estamos a final del mes de agosto y hemos tenido un año bastante seco, escaso de lluvias y lo necesitamos para la agricultura y para todas las actividades del país. Vamos a rogarle a Dios Ramón porque yo te preguntaba ayer, Ramón, y si eso va y se desvía. Ayer estábamos muy alegre el director de Alacán, como quiera va a llover, mira. Ahí se ve la forma. Ramón, al día de hoy, ¿y si eso sigue girando? No, porque también él podría inclinarse otra vez un poquito más hacia el sur. Dorian, inclínate, Dorian. Depende, depende su paso a Puerto Rico y el Canal de la Mona. Pero como quiera, mira, mira la forma, el huracán que se ve es el que está en la parte derecha de la isla española. Es decir, tiene un tamaño bastante grande, lo cual indica que aunque el ojo del huracán pase al norte de la isla. Sí, pero gracias a Dios que no pase el ojo, ojalá que no. No, pero como quiera tú vas a tener mucha lluvia, principalmente en la parte norte del país. Es decir, vamos a tener a Taveras y todas las presas que están, no, Valdecia no, porque Valdecia está al sur. No, Valdecia no, perdón. Taveras y hay otra que está para allá. Taveras, Bajo, Rincón. Es decir, la mayoría de las presas que están en el norte. Valdecia está en el sur. En Valdecia probablemente no haya la cantidad de lluvia que necesitamos. Bueno, pero si cogen dos o tres o cuatro, mira, nos caería muy bien. De cualquier manera, en la zona que va a llover, la gente tiene que estar alerta porque se habla de posibilidad de hasta 15 centímetros de lluvia. Es decir, que eso va a provocar inundaciones, desbordes de ríos, de arroyos, de cañadas. Es decir, las personas tienen que estar alerta a abandonar los lugares vulnerables cuando las autoridades lo avisen. Ramón, ¿y cuándo estaremos sintiendo las lluvias? Jueves, mañana. Mañana, esta noche no, como se había anunciado. No, no, el jueves. Estaremos recibiendo la lluvia en la zona donde va a llover. De todas maneras, cabe destacar que hay que darle seguimiento a la trayectoria minuciosa de Dorian y de las implicaciones que podría tener aquí en el país, ya sea de lluvia y de desbordamiento o que de repente cambie la ruta. Estoy de acuerdo. Me hubiera gustado más que el auto estuviera más cerca de la isla para una lluvia intensa. Fíjate, como decía ayer el director de la CAQ, que la mayoría, todas las presas, las más importantes, las de uso múltiple, tienen un nivel de llenado por debajo de la cota crítica. Es decir que si en agosto y septiembre no llueve, vamos a tener serias dificultades cuando venga la sequía, diciembre, enero, febrero, hasta mayo del año próximo. Bueno. Por otro lado, en el día de ayer se conocieron los resultados de la encuestadora Cesar Research, una de las encuestas prestigiosas. Yo creo que tenemos los cuadros, señor director. En el caso del partido revolucionario moderno, sigue marcando con una altísima puntuación. Luis Abinader un 75% contra un 12% de Hipólito Mejía. ¿Dónde tenemos los cuadros ahí, director? Sí, un 12%, vamos a ver. Casi se entiende más cuando se tiene el gráfico. Así es, bueno, pero vamos por parte. ¿Dónde que está el PRM? Un 75% para Luis Abinader. A ver, esa es la intención de voto en primaria cerrada, pero el desglose, ¿dónde lo tenemos? ¿Tú lo tienes ahí, Ramón? No lo tienes. Ahí casi no se está. No, es el siguiente slide, ese no. Tampoco. No, no. Lo puede seguir pasando así, así, con la computadora. Sigue. Sigue. Ahí, ahí está el PRM. Ok. Las preferencias de los miembros de esa organización la encabeza Luis Abinader con un 75%, seguido en un lejano segundo lugar por el expresidente Hipólito Mejía, quien obtendría un 14% de los votos. David Collado un 5% y Wellington Arnott un 1.1%. Y el 8% no sabe por quién votará. Si ese 8% lo dividimos en partes iguales, Luis Abinader obtendría cerca de un 80%. Que no es en partes iguales, sino proporcional a lo que tiene cada uno. Ah, bueno. Cierto. Es proporcional, así que Luis Abinader todavía. En el caso del PLD, que es la siguiente, que es el siguiente slide, Leonel Fernández aparece con 69%, bastante, un resultado bastante parecido al de la encuesta de la pasada semana, Mercanaly CPI latinoamericana, que le daba 67%. Es el siguiente, le sigue Gonzalo Castillo con un 12% y los otros muy bajitos, Domínguez Brito con un 2%, Andrés Navarro y Marisa Hernández un 1% y hay precandidatos que aparecen hasta con un 0%. No, 0.7, 0.3 y algunos con un 0%. Y un 14% está indeciso o no respondió a las preguntas. Obviamente también dice que el candidato Leonel Fernández se considera que ganará las próximas primarias del PLD con un 61.3%, es decir, el 61.3% de los entrevistados. Esa es la percepción. Ajá, mientras que el 8.2% menciona a Gonzalo Castillo, el resto de los candidatos obtienen menos de un 3% y el 22.5% se abstiene en contestar. Esta encuesta fue realizada durante los días 23 al 25 de este mes, es decir, que está bien calientita. Y todavía la gente no está claro con las primarias, cuando se le pregunta qué tan probable es que vayan a votar en las primarias, por ejemplo, del PLD que es abierto. 26% respondió muy probable, 20% algo probable, para un 46%, mientras que el 40% expresó que no votará. Y el 14% respondió que no muy probable. Ya, también del liderazgo político, en el PLD el 54% de los entrevistados atribuyen a Fernández el liderazgo del partido. Y un 34% a Danilo Medina y un 12% dijo que está indeciso. Esta variable, cuando se aplica al PRM, el 62% considera que Abinader es el actual líder del partido. El 27% lo atribuye a Hipólito Mejía y un 10% se declara indeciso. Mira, hay un dato preocupante, y dice que en relación a lo que conocen o no de las primarias, el 69% expresa que conoce poco o nada del tema. Oye, y todos los medios tenemos meses hablando de las primarias. El 19% reporta conocer algo y el 12% afirma conocer mucho del tema. Eso indica, Ramón, que la responsabilidad del Partido de la Liberación Dominicana de que la gente asista a votar en esas primarias es muy grande. Porque la gente, por voluntad propia, a menos que sea militante, comprometido, no le interesa ir a votar, aparentemente. Claro, la campaña no arranca ahora cuando se puede colocar expo publicitario, y ya hay expo publicitario en la televisión y en las radios de diferentes candidatos, especialmente los que tienen recursos. Yo creo que las encuestas marcan una tendencia. El día 13 se va a definir cuál va a ser el delfín del presidente. Todo parece indicar que va a ser Gonzalo Castillo. ¿Qué va a pasar ahí con los demás percandidatos? Bueno, para tener una idea, en el día de ayer, Reinaldo Párez Pérez estuvo en un programa de televisión, y él dijo que la campaña sucia contra él viene del sector de Gonzalo Castillo. Él no acusa a Gonzalo Castillo, pero dice que es la campaña sucia. ¿Y hay una campaña sucia contra Reinaldo? Sí, 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 sí. Yo no la voy a mencionar porque uno hace seco de eso. No, claro. Lo único es que esa encuesta, por lo menos si nos llevamos, o estamos analizando, ¿verdad?, la encuesta Asisa, si se suman hasta ahora todos los precandidatos que no son Leónel Fernández, como quiera, Leónel Fernández tiene una inmensa ventaja frente a los otros. Obviamente, todavía falta un tiempito. Es indiscutible que el que ha aprendido de los precandidatos que siguen, o que son simpatizantes, o que siguen, o que se llamen de la tendencia de Danilo Medina, es Gonzalo Castillo, el que más marca, y el que más ha impactado en la población. Yo escuché ayer a un analista, que es muy antileonelista, y que es muy de Gonzalo, y que está en un canal hermano de este. Me sorprendió decir que a Gonzalo Castillo le va a ser muy difícil, muy difícil ganarle a Leónel Fernández, porque Leónel Fernández lo conoce el país completo. No hay un rincón del país donde no haya una obra de Leónel Fernández frente a un candidato que no es conocido en el partido, ni es conocido a nivel nacional. Bueno Ramón, indiscutiblemente que haciendo un análisis objetivo cualquiera de los precandidatos del PLD que se dispute en la candidatura presidencial con Leónel Fernández la tiene difícil, porque Leónel Fernández hace tiempo que se sabe que es precandidato, ha sido presidente de la república tres veces, tiene estructura en el partido, tiene representantes en el Congreso, y eso obviamente que le da una ventaja frente a los demás. Tú dijiste lo de la estructura, porque los otros tienen una estructura que eventualmente va a ser prestada. Le van a prestar una estructura, porque ninguno de los otros precandidatos le van a prestar la estructura del presidente Danilo Medina, con lo cual el presidente se está jugando su faja. No, ¿y por qué? Si el presidente fuera un árbitro, como lo fue Leónel Fernández en el año 16, pero él aparentemente no va a ser un árbitro imparcial, sino que él va a meter la mano y el cuerpo entero por un candidato. Bueno, pero eso es hasta que se llegue a las primarias. Una vez se decida la primaria en el partido y gane un candidato, se supone que deberá haber una unificación en el partido. Entonces, habrá temas que ya no será necesario tocar ni remover heridas en aras de que ese partido vaya unificado a las elecciones del 2020. Y hay escenario, Ramón, justamente, pase una cosa u otra. Y hasta ahora, como mide esta encuesta al día de hoy, ¿cómo sería el panorama? ¿Con un candidato o con otro? Bueno, hay una que sale 55, Leónel Fernández versus 40 y pico, Luis Abinader. Ajá, bueno, aquí yo lo tengo. Ya como intención de voto. Exactamente. Fernández Alcácería un 55 y Abinader un 36. Eso es lo que explica que... Pero, el panorama va cambiando. Eso es lo que explica, Jacqueline, en que, inclusive, personas del dadilismo ya hayan ido en desfile a Funglode. Empresarios han ido ya a Funglode. Y se están poniendo presentes donde el capitán lo vea. Vimos el formidable artículo del embajador de la OEA el pasado lunes, donde declaraba a Leónel Fernández como el líder, el estadista del siglo XXI. Y ese se atreve a escribirlo, pero hay otros que van en la noche a Funglode y se ponen presentes con el presidente. Bueno, porque están viendo quizá la tendencia o porque al presidente no ir. Están viendo la posibilidad de que Leónel sea el que tenga más opciones. Hay muchísimas cosas, pero también cada persona es libre de simpatizar por quien le apetezca. Lo malo es lo que está pasando, por ejemplo, no voy a buscar aquí el nombre, de un empleado de obras públicas que es enlace de Leónel Fernández, del equipo de Leónel Fernández, creo que en Jimaní, y lo votaron. Eso sí es incorrecto, ese sectarismo, el votar un empleado público porque simpatice por Leónel Fernández. Pero bueno, por otro lado, todavía sigue caliente el tema de César Peralta. En el día de ayer fue apresada su compañera sentimental, Marisol Franco, en el apartamento que había sido allanado dos veces. Este allanamiento es la tercera ocasión. Ahí aparecen las imágenes donde ella es llevada, esposada. Yo no veo la necesidad, pero parece que eso es lo que se estila. Pero eso es lo que se estila. Eso es lo que se estila. Esa es la única novedad que hay en el caso. También parte de los implicados, no recuerdo los nombres, pero uno de ellos es Baltasar, ayer ellos decían que quería que los llevaran a Estados Unidos porque aquí las cárceles son terribles. Muerto de risa, ¿verdad? Exacto. Los tipos ríen, míralo ahí, míralo ahí, riéndose los tipos y pidiendo que aceleren, que aceleren el proceso. Porque ellos saben que en Estados Unidos ellos negocian y cantan, mírenlo ahí. Y si cantan muy bonito, reducen la pena. Ya ellos lo vieron con Quirino. Quirino es el gran capo y Quirino, a los 10 años libre, y volvió aquí y recuperó todos sus bienes. Bueno, justamente Ramón, en el día de ayer Marisol Franco, la pareja, algunos dicen que la esposa de César Emilio Peralta, alias César el Abusador, fue detenida, interrogada. Hasta noche estaba en el Palacio de Justicia, en la oficina de la fiscal, siendo interrogada. Yo pienso que este es un gran testigo, Ramón, que deberán las autoridades hacer uso de cualquier información. ¿Ella es la que sabe dónde está César el Abusador? Quizás no. ¿Es su esposa? No me digas. Quizás no. Claro que sí. ¿Ella tiene que saber dónde está el padre de sus hijos? Claro, Ramón, que sí. Y si no lo sabe, es una persona que, en un momento determinado, se comunicará con ella. Ahora, expertos, si fueran Estados Unidos, se estuviera leyendo la gestualidad y todo lo que no se dice, y con la boca, pero que se dice con los gestos. Ella está muy tranquila, está casi indiferente, inmutable, es decir que, expertos para sacar conclusiones. Mira, ayer, por otro lado, hubo una declaración que a uno le, hay cosas que conmueven. Dice el director del DGI que las empresas de la abusadora adeudaban millones al fisco. Ay, cuántas empresitas aquí cierran. No, pero... ¿Cómo le entran a las medianas empresas? Entonces, él adeudaba pero él también... Y no le cerraban los... No, pero él dijo que sí, que en varias oportunidades le cerraron los negocios, que fueron multados y que volvieron y pagaron multas y reabrieron. Pero reconoce que adeudan millones. Y que otras no, pero que le han estado dando seguimiento y qué bueno saberlo, desde hace tres años que están detrás de ellos. Además, la unidad antilavado de la DGI parece que le falta un poquito más porque no le llamó la atención a un individuo con tantas propiedades. Señores... Acuérdate que notaban a nombre de él todas. Esto es un tinglado, pero qué bueno que por lo menos se está dando a conocer. Y la prensa, mira, está llena de información. Pero entonces, ya que él indica que no hay una conexión entre el Ministerio Público y la DGI porque el Ministerio Público debe informar a la DGI. Mira, este señor lo estamos investigando y este señor es propietario de todas estas cosas porque también hay un IPI que pagar. Yo me pasé la vida entera pagando IPI. Sí. Todas esas propiedades tenían que pagar IPI. No solamente eso y son negocios además de la propiedad en sí. Que además como el lavado declaraban beneficios. Señores... Pero en definitiva, Ramón, la prensa está llena y tengo entendido porque me han dicho algunas personas que, mira, cerca de aquí están haciendo un allanamiento el Ministerio Público y las autoridades, la DCD y la Policía que, bueno, están activas y están haciendo su trabajo. Vamos a ver si eso va con los resultados, Ramón. A lo mejor aparece Quirinito en el camino también. Así será. Señores, nuestro invitado es el licenciado Ernesto Selman, presidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Les recuerdo a la Asociación Popular de Oro y Préstamo con su cartera para todos los sectores, pero ahora con énfasis y con prioridad a los sectores productivos. En lo inmediato la doctora Erika Barrosa con su interesante segmento de salud. Cada día son más comunes los artículos relacionados con los alimentos y la fertilidad. Y aunque es cierto que en la mayoría de los casos la causa de infertilidad es multifactorial, según la ginecóloga María de la Calle, coautora del libro La Dieta, la Fertilidad y el Embarazo, ambos miembros de la pareja tienen posibilidades de coincidir cambiando algunos aspectos de su dieta diaria. La causa más frecuente de esterilidad femenina es el denominado síndrome de ovario poliquístico y en ocasiones asociado a obesidad y a resistencia a la insulina. En este caso se recomienda una dieta abundante en frutas, vegetales, verduras, frutos secos y alimentos ricos en fibra. Cuanta más fibras consumimos, menor será el índice glicémico. Un estudio demuestra una relación directa entre la ingesta de comida rápida y un mayor tiempo en lograr un embarazo exitoso. Los alimentos ricos en inositol, un derivado de la vitamina B, como los cereales integrales, las frutas cítricas, las semillas, las judías, contribuyen a restaurar el desequilibrio hormonal en el ovario poliquístico. Así como el reverastrol presenta en las uvas rojas, en los frutos rojos, en los cacahuates, en el chocolate amargo, en las ostras, mejoran el ciclo menstrual. Las mujeres con este síndrome deben evitar alimentos con alto contenido glicémico, como dulces, productos elaborados de harina blanca, la azúcar refinada y también el exceso de patatas, de maíz, de frutas ricas en azúcares como los higos, las uvas pasas, los plátanos o los dátiles. Si existe un sobrepeso u obesidad, es recomendable adelgazar. Una reciente investigación concluyó que las parejas obesas pueden tardar hasta un 60% más de tiempo en lograr concibir. En el caso de los caballeros, una dieta rica en nutrientes como los ácidos grasos de omega-3 presentes en el aceite de oliva, en el aceite de pescado, el pescado azul, en los frutos secos, es fundamental para la espermatogénesis. Otros alimentos que se asocian a una mejoría en la calidad espermática son los que contienen antioxidantes, ya que ayudan a eliminar el exceso de radicales libres. Por ejemplo, la vitamina E que se encuentra presente en los aceites vegetales, en las nueces, en las semillas, en las verduras de hojas verdes que mantienen la membrana celular. Las vitaminas C que aportan los pimientos, el tomate y las frutas cítricas mejoran el número de la motilidad de los espermatozoides. El betacaroteno como la zanahoria, la espinaca, la calabaza favorecen la motilidad del espermatozoide. El licopeno del tomate mejora la morfología espermática y el folato que aportan los vegetales de hojas verdes, la legumbre, las verduras, la cereza, las almendras se asocian a la mejoría de la calidad espermática igual. Estudios también han determinado que el déficit de selenio, de zinc, de criptoxantina y otras vitaminas como la D presente en la yema del huevo, en el salmón, sobre todo en los rayos solares, pueden estar relacionadas con la disminución de la producción de testosterona y en una menor síntesis de espermatozoide. Así como la disminución de la calidad seminal asociada al consumo excesivo de carnes rojas y procesados, alimentos ricos en soya, en dulces, en bebidas endulcorantes y ciertos lácteos enteros en la forma ingesta de alcohol y cafeína. Por ello, la tendencia de una vida saludable aplicada a la fertilidad tiene tanta acogida alrededor del mundo. El bienestar es parte de nuestro balance interior. Les recuerdo que podemos mantenernos en contacto a través de nuestras redes sociales Instagram y Facebook arroba activa tu belleza arroba telesistema nos vemos la próxima semana con mucho más de Activa Tu Salud.